¿Ya estamos saliendo en vivo? Ok. Bienvenidos a otro podcast aquí en los estudios de Marta Orel Miria. Y hoy tenemos una visita muy interesante. Ella acaba de llegar directamente desde Barcelona, España. Y como siempre lo hacemos, le vamos a pedir al equipo que tenemos aquí en nuestro estudio que le dé una fuerte bienvenida a Ángeles Walder. ¿Qué te parece? Es la locura, la locura desde que he entrado aquí. Así es. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias. Te recibieron con charrasca, con charrasca y tambores y todo un poquito. Cuéntame, ¿cómo te recibe Miami? Miami me encanta y de hecho voluntariamente decido venir cada vez que hago un viaje, que me acerco para aquí. Hoy a la tarde me voy hacia México. Ok. Y para mí Miami ya es como hago una parada y luego continúo. Así es. O sea que me encanta venir a este lugar, es estupendo y con gente muy bonita, con muchas ganas de conocer más y más y más. Yo he trabajado en empresas, y continúo trabajando en empresas, en las que para mí el valor es el ser humano que está en ese lugar. Ya. Y que quizás me dicen, me duele la espalda o tengo un túnel carpeano, pero para mí es el túnel carpeano o el dolor de espalda, de dónde viene, exactamente del puesto de trabajo o de todo lo que tú estás viviendo, incluido el puesto de trabajo. Ok. Porque no me creo que de mil personas que están trabajando en un puesto de trabajo, de máquina, yo he trabajado para una empresa de confección para hombres, de confección de americanas, y no todas las personas ni tenían dolor de brazos, ni de muñecas, ni de cervicales, ni de lumbares, y sin embargo, algunas tenían una cosa, otras no tenían nada, y cuando hablabas con ellas te dabas cuenta de un profundo dolor o insatisfacción que podía llegar a haber ahí. Y ese podía ser el causante de estos dolores especiales. Y ese podía ser el causante de todo lo que estaba ocurriendo. Correcto. Y lo mismo me pasa cuando voy hoy a ver a alguien que está en un lugar y dice, mira, es que desde tal momento me duele la cabeza o es por el ordenador que estoy todo el día, y entonces lo mío es hacer como de interfase entre el trabajo y lo que siente la persona. En el año 2010, junto con un socio, empezamos con la Escuela de Descodificación Biológica Original. En el 2013, esta persona se retiró del proyecto y yo continué por mi lado, pero ampliando la visión porque le sumé mucha más información del ámbito biológico. Yo venía de la anatomía y cuando vi el campo que había en la conflictología, que es el trabajo sobre cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo, le di un giro diferente. Y en ese momento, además, empezamos en la escuela a generar nuevas actividades. Y entonces llegamos a la reflexión de que no podíamos dejarlo solo como una escuela de descodificación biológica, porque estábamos haciendo muchas más cosas que no cabían ahí. Y ese fue el motivo principal de montar una empresa que fuera Instituto Ángeles Wolder. Ok. Y desde ese paraguas se cubren todas las otras cosas. Buenísimo. Y a mí, bueno, en parte era aquello porque soy como más tímida y humilde, ya digo, no se ve aquí, pero es así. No me gustaba utilizar mi nombre, pero siempre me ha dado mucho respeto todo lo que es nuestro origen. Correcto. Y en ese, y en mi nombre y mi apellido estaba mi origen. ¿Tú, el Wolder viene de...? El Wolder es danés. 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 Y el abuelo, Hans Peter Frederick Wolder, viajó de Dinamarca a Argentina con 19 años, murió con 51, murió muy joven. Muy joven. Y el Helling es alemán, es la familia de mi madre. Helling. Helling. Ok. Que vinieron del sur de Alemania. Mi bisabuelo. Ok. Wolder es mi abuelo y mi bisabuelo viajó con su familia siendo chiquitito. Interesante, Ángeles. Muy mezclado. De verdad que tú eres una de las candidatas para hacer esos podcasts que nosotros hacemos, que se tardan hasta dos horas y hablamos, hablamos muchísimos temas, de verdad que quedaron bastantes preguntas pendientes también para ti. Y para hacer un testear, ¿no? Correcto. Probar. Probar. Hacer como... Este es un appetizer de lo que podemos hacer después. Te abrimos la invitación también para marzo, que vamos a hacer este evento para las mujeres también, nos encantaría que seas una speaker más. Mira, encantadísima. Ahí vamos a estar con Margarita también. Claro. Antes de despedirnos te queremos hacer unas preguntitas rápidas. Sí. Mientras más rápido nos pueda contestar mejor. ¿Película favorita? Pon Mis tardes con Margarita. Mis tardes con... Con Margarita. Oh, con Margarita. Ok. ¿Es francesa? Sí, es una película francesa con Gerard Depardieu. Ok. Que me encanta. Bueno, sabrás que mi segundo libro de descodificación es el reflejo de nuestras emociones. Ok. La descodificación de los sentimientos a través del cine. Hay más de 200 películas relatadas ahí porque a través de ellas yo explico la descodificación. Ok. Y a través de Mis tardes con Margarita, la desvalorización. Es una película fantástica. Buenísimo. Si la podéis encontrar y verla, luego me contáis. Creéis muchísimo entonces en el poder de la mente, ¿no? Sí. Vi un relato de... Te voy a contar dos rápidos. Un chico que le hacen una broma y lo encierran en un refrigerador que estaba apagado. Ah, sí. Y él muere... Se muere congelado. Se muere congelado. Con síntomas de hipotermia. Hipotermia. Pensando que el refreo... Sí, sí. O sea, que es fuerte la mente. Ah, no. Es increíble. También leí otro sobre una persona que tenía pena de muerte y en vez de colocarle la inyección permitieron a un profesor con los alumnos de vendarle los ojos a la persona y hacerle un corte en las venas, supuestamente, no lo cortan y colocan al lado como que él está goteando sangre y él muere desangrado. Desangrado. Qué increíble eso. Sí. O sea, que el poder de la mente es increíble. Es único. Lo tenemos que utilizar para construir. Ok. Para construir una vida mejor, la vida que queremos y que sea ecológica. O sea, que no es que yo tengo que ser el gran empresario que me como a todos y que no me voy a gastar todo lo que he ganado en mi vida, sino que puedo ayudar a otras personas o colaborar con otro mundo para que todo sea un poquito mejor, dejarlo un poquito mejor de como lo hemos encontrado. Así es. Buenísimo. ¿Tus top tres libros favoritos? Me gusta La Bodega, de Noah Gordon. Ok. El Poder de las Emociones y Tus Zonas Erróneas. Tus Zonas Erróneas, de Wendaya. Ok. Buenísimo. Música que te inspira para trabajar. Me inspira, ya habéis visto, Barcelona. Barcelona. ¿Por qué te gusta tanto esta canción de Barcelona? Mira, en el año 2003, desde el 2001 al 2003, fui invitada a organizar el Congreso Mundial de Fisioterapia en Barcelona. Ok. Esto es la World Confederation de fisioterapia que lleva el Congreso cada cuatro años a algún lugar. Habían pasado dos años y no habían organizado nada. Y entonces me pidieron si en dos años, que era el tiempo que quedaba, asumía el reto de organizar en Barcelona un congreso que, bueno, van miles de personas, ¿no? Y organizé eso junto con un equipo de voluntarios basada en Barcelona 92. Cogí el libro de voluntarios de Barcelona 92. Ok. Lo trasladé a voluntarios de este congreso en el 2003. Tuve un equipo de voluntarios de 300 personas y la música con la que iniciamos fue Barcelona. Fue Barcelona. Qué bello. Sí. ¿Utilizaste los mismos voluntarios? No, no, los mismos. No, el sistema de trabajo. El sistema de trabajo. Sí. Perfecto. Y desde luego la vida de Fred Mercury para mí es apasionante. ¿La película te gustó? Me encantó. Sí, eso. Siempre he sentido, además, como tomo historias de vida para poder explicar la descodificación. A él siempre le había pedido permiso para contar su timidez y cómo a través del poder de la canción y de subirse a un escenario era cuando vencía eso. Sí, y le hicieron bullying al principio, se burlaban de sus dientes, de su presencia. Estamos aquí con Ángeles Walder y lástima que ya tenemos que irnos. La verdad es que la pasamos súper, súper chévere. Vamos a poner por aquí. Y ya tenemos que despedirnos, Ángeles, porque de verdad que literalmente te tenemos que enviar al aeropuerto. Muchísimas gracias por todo. Vamos a darle gracias a nuestro director Gerson Rivas. Sí. A Alfredo Tarkani también. Carla Olivero, que nos acompañó el día de hoy. A Luis Rake. ¿Cómo se dice Luis? José Luis Rake. ¿German? ¿German Shepard? No, más o menos. Y también a Alejandra Romero, que Alejandra Romero siempre está pendiente y es la encargada, o fue la encargada de hacernos estas preguntas en la parte de producción. Ángeles, necesitas volver a venir para acá con tiempo, por lo menos unas cuatro horas. En marzo, cuando hagamos lo de las... En marzo venimos aquí. Claro. Me dedico. Cuando hagamos lo de las mujeres, José te busca, te lleva tu tónica. Si quieres, no sé si vas a poder viajar con tu esposo. No, porque el justo es el periodo que tiene clases en la universidad. Ah, ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver si lo... Vas a tener que viajar a Anatomía para otro mes. Sí, para otro mes. O si no, lo agarramos en uno de mis viajes para allá. Claro, eso. Lo agarramos en Barcelona. Claro. Vamos a despedirnos por acá, como siempre nos despedimos. Y trabaja mientras los demás duermen. Sé que me están viendo, pero suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!